La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha acusado a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio del año 2018. Según la causa abierta, la artista habría utilizado para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales. Así lo sostiene el Ministerio Público en la querella que presentó hace tres meses contra Shakira y que le fue notificada en su propio domicilio en Miami. Con estos antecedentes, el juzgado de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, ha abierto una segunda causa contra ella por dos delitos contra la Hacienda Pública. Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía. En esta ocasión, el Ministerio Público plantea en su querella que la cantante pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos.